Chicos, ¿cómo están? Este es un video un poco diferente. Les voy a contar una historia que para mí es muy personal. Este video para mí es muy difícil de hacer. De verdad no calculan lo difícil que puede ser para mí hablar sobre esto. Pero sé que a lo largo del tiempo muchísimas personas se lo han estado preguntando, me han estado preguntando a mí. Y creo que ya llegó el momento en el que puedo contarles. Si bien es cierto, en un inicio no lo hacía porque, por así decirlo, la herida estaba muy fresca. Siento que ahora he reunido el suficiente valor para poder contarles qué fue lo que pasó. Porque hasta el día de hoy es un tema que a mí me genera mucho dolor, mucha tristeza. Y dicho esto, les voy a contar qué fue lo que pasó con Elvis. Elvis fue mi perro, fue mi mascota. Y muchas personas que suelen tener mascota saben que llega un momento en su vida en el que tienen el perro. Que es la mascota, o bueno, la mascota que más nos marca, ¿no? Puede ser tu primera mascota, puede ser simplemente la mascota que más tiempo pasó contigo. Y en mi caso fue Elvis. Elvis estuvo en mi vida 8 años. Antes de empezar cualquier historia, decirles que él ya no está acá. Él falleció ya hace más de un año y medio. Antes de entrar en los detalles de qué fue exactamente lo que pasó, quería decirles que para mí es muy difícil contar esto. Por lo mismo que les decía hace un momento, ¿no? Esto a mí me genera mucha tristeza. Es mucho dolor pensar en Elvis. Pero al mismo tiempo siento que ustedes merecen saberlo. Porque creo que Elvis ya se había convertido en un perrito que ustedes solían ver mucho en el canal. Solían ver mucho en nuestros videos, de repente en nuestras historias de Instagram. Y ustedes creo que también llegaron a encariñarse con él y simplemente dejaron de verlo de la noche a la mañana. Hubieron muchas personas que entendieron por qué dejaban de verlo. Es decir, ataban los cabos, ¿no? De repente un perrito que ya tenía tan avanzada edad porque a Elvis se le notaba mayor. Lo dejamos de ver. Bueno, puede que ya haya partido, ¿no? Pero hay muchísima gente que hasta el día de hoy me pregunta. Y saben, también realizo este video con miedo porque hay algunas personas que son muy malas. Hay algunas personas que juzgan muy rápido. Hay algunas personas que son muy agresivas. He recibido en todo este año y medio que... Casi año y medio que Elvis ya no está. He recibido muchos mensajes muy agresivos. No sé, oye, tu perro el viejo ya se murió. Y mensajes de ese estilo. Entonces creo que es necesario realizar este video para que ustedes sepan qué fue lo que realmente pasó. Para esto todo ocurrió súper rápido. De verdad las cosas fueron como que un baldazo de agua fría. A inicios de febrero empiezo a notar que a Elvis le salió un pequeño bulto en la pata. Les soy súper sincera, no me preocupé porque él ya tenía un bulto en la espalda. Hicimos que se examine ese bultito y nos dijeron que era simplemente un bulto de grasa. Esta vez dije, pucha, si está en la pata, de repente sí crece. Le va a molestar un poco más al caminar. Vamos al veterinario. Recuerdo que ese día me acompañó Ariana a llevar a Elvis al veterinario. Fuimos. Y yo, como les repito, he estado muy tranquila. Pero noté un poco de preocupación en su doctor. Para esto, este doctor ya atendía a Elvis desde hace muchos años. Y me dice que le iban a hacer un raspado y que iban a ver las células del bulto. Esperamos 20 minutos, media hora. El doctor sale y nos dice, hemos encontrado células cancerígenas. En ese momento yo miro a Ariana muy confundida, ¿saben? Porque el doctor no lo dijo como que Elvis tiene cáncer. Nos lo dijo de esa manera. Y de verdad, discúlpenme si me quiebro. Es solo que este tema para mí es muy triste. Bueno, entonces diagnostican a Elvis. Me dicen, tiene células cancerígenas. Y en ese momento para mí fue como un baldazo de agua fría. A mí se me vino el mundo abajo. En ese momento para mí todo cambió. Entonces el doctor me dijo, ahora lo importante es poder diagnosticar qué tipo de cáncer es. Y en qué nivel está para saber qué tratamiento darle. Yo te voy a dar tiempo para que tú lo pienses y me avisas. Toma mi teléfono, bla, bla, bla. Ese día probablemente haya sido un miércoles. De repente un jueves. Y ustedes saben que con ese tipo de enfermedades a veces es súper importante ganar tiempo. Entonces el miércoles empecé a ponerme en contacto con algunas personas. Buscar básicamente segundas opiniones. Y el lunes a Elvis ya lo estaban operando. De hecho fue algo un poco complicado porque Elvis era un perro grande. Y era una operación en la pata. Entonces no podía caminar. Y fue un poco complicado. Estuvo un par de días internado en la veterinaria donde se atendió. Entonces el día que fui a recoger a Elvis. El doctor me dice, hemos mandado la muestra al laboratorio. Y ya vamos a saber con exactitud qué tipo de cáncer es y en qué etapa está. Ok doctor, muchas gracias. Los cuidados de Elvis a casa y que no sé qué. Para esto, después de la operación. Teníamos que seguir llevando a Elvis todos los días al doctor. Porque tenían que ponerle medicina, cuidarle la herida. Era una herida un poco complicada la verdad. Entonces recuerdo que, bueno, para esto el diagnóstico se lo hicieron el 5 de febrero. Lo habrán operado el 9 de febrero, 8 de febrero, una cosa así. Fue, como les digo, algo muy rápido. Incluso en ese momento recuerdo que Manolo, mi hermano, estaba de viaje. Él no podía simplemente llegar a Lima, ver a Elvis con las patas vendadas. Preguntar, oye, ¿qué pasó? Y en ese momento enterarse, ¿no? Porque él era parte de su vida tanto como de la mía. Lo tuve que llamar, fue también una llamada muy difícil que tuve que contar. Y la verdad es que yo me imagino que ese tipo de noticias es algo que nadie quiere recibir, ¿no? Pero bueno, si lo operaron el lunes, recuerdo que alrededor de miércoles, jueves, yo tenía que grabar una campaña con una marca para nuestro canal, con Ariana, David y Giancarlo. Y mi mamá me dijo, Eli, no te preocupes, anda, yo llevo esta vez a Elvis al veterinario. Y ese día era importante porque el doctor ya tenía los resultados y nos lo iba a leer. El doctor nos había explicado antes de la operación que en los perritos existen hasta cuatro etapas de evolución del cáncer. Y lo ideal era que Elvis esté en la primera o segunda etapa para poder hacerle un tratamiento y que se cure. Recuerdo ese día que estábamos en plena grabación. Como les digo, estábamos con la marca. Estábamos en el local de la marca, rodeados de personal de la marca. Y mi mamá me llama. Me dice, Eli, estoy acá con Elvis, la herida va muy bien, ya hablé con el doctor, ya tiene los resultados. Mamá, ¿y qué es? ¿Qué etapa es? Y me dice, Eli, es etapa cuatro. Si en ese momento yo tenía una rendijita de esperanza, en ese momento, simplemente una vez más, el mundo se me vino abajo. No sé cómo habrá sido mi cara en ese momento, pero Ariana, Giancarlo y David voltearon a verme asustados. Ellos ya sabían, por supuesto que ya sabían. Y no dejaban de decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo estaba callada, así, con el teléfono. Eli, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerden que estábamos grabando. Estaba rodeada de, para mí, desconocidos, ¿no? Eli, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo tu mamá? Eli, ¿qué pasó? Los tres se acercaron a mí. Y saben, es una de las cosas que nunca me voy a olvidar. Los tres se acercaron a mí, me abrazaron y yo simplemente... Me puse a llorar. Lo más probable es que ellos ya suponían que era una mala noticia sobre Elvis. Yo ya les había contado. Es más, recuerdo que antes del abrazo, creo que yo estaba adentro de la cocina del local con la cámara. Y era como que una cocina abierta, donde ellos me podían ver. Y cuando me vieron así, petrificada, Ariana me dijo, Eli, sal de ahí. Y ahí fue donde salí y ellos me abrazaron. Y para mí fue un detalle muy bonito. No estoy muy segura si en ese momento les dije, pero creo que sí dije algo como que es etapa cuatro. Y Ariana le dijo a David, David, llévatela al carro. Los chicos terminaron de grabar la campaña entre los tres y yo me quedé en el carro esperándolos. Y en ese momento pasaron por mi cabeza muchas cosas. ¿Y ahora qué? ¿Y qué significa etapa cuatro? Como les digo, ese fue uno de los días que más recuerdo. Porque los chicos, mi equipo de trabajo, Ariana, David y Giancarlo, sin tener que decirles nada, me mostraron su apoyo. Trataron de reconfortarme en ese momento. Terminaron de grabar. Les dije, chicos, por favor, déjenme en mi casa. Solamente quería yo estar con Elvis. Y me dejaron en mi casa. Y una o dos horas más tarde, Ariana y David llegaron a tratar de alegrar. En todo este proceso, los chicos siempre trataron de sacarme una sonrisa. Y es algo con lo que yo voy a estar agradecida por siempre. Al día siguiente, o probablemente a los dos días, teníamos que seguir llevando a Elvis al doctor para que le sigan cuidando su herida. Como les dije, la herida era un poco complicada. Entonces, el doctor me empieza a hablar de las posibilidades de tratamiento para poder empezar el tratamiento con Elvis. Y me dice, es un poco difícil, pero podemos intentarlo. El tipo de cáncer que tenía Elvis, por lo que me dio a entender el doctor, era un tipo de cáncer muy extraño. ¿Por qué? Porque era muy difícil de controlar. Era muy agresivo. Entonces, el doctor me recomienda una comida especial, unas vitaminas. Y me dice, tienes tiempo para pensar si quieres hacer el tratamiento. Porque era un tratamiento un poco agresivo. Entonces, pasan los días y yo decido, junto a mi familia, que queríamos hacer el tratamiento. Para esto, en estos días, yo había entrado en una depresión terrible. Salí a hacer mi día a día, caminaba, no sé, por un supermercado y de pronto me ponía a llorar. Estaba en el carro, no sé, paseando y me ponía a llorar. Iba a una heladería a tomarme un helado y de pronto me ponía a llorar. Era un constante. Estábamos grabando y a veces también me ponía a llorar. Yo ahora lo entiendo y creo que en ese momento entré en una depresión. En ese lapso de tiempo, en lo que operaron a Elvis y en lo que buscaba segundas opiniones, o bueno, ya no eran segundas opiniones, eran terceras, cuartas, quintas opiniones. Aunque no lo crean, hubieron algunas personas que me dieron la espalda en ese momento. O bueno, no me dieron la espalda, pero fueron personas que fueron muy indiferentes con el tema. Yo había sido muy reservada, no le había contado a nadie, solamente le había contado a mi grupo súper íntimo de amigos. Y bueno, lo sabían Ariana, David y Ancarlo, la familia de Ariana, que también es mi familia. Mi familia, por supuesto. Y nadie más, no se lo había contado a nadie. Yo no quería contar solo a nadie. Justamente a finales de febrero, yo tenía un viaje a Ecuador por una ocasión muy especial. Ariana me dijo, Eli, si tú no puedes ir a Ecuador, lo entiendo. Y yo le dije, no, Ariana, dale. Yo voy a Ecuador, mi mamá se encarga, no hay ningún problema. Yo viajé el 22 de febrero a Ecuador y el 25, una fecha por ahí, Elvis empezaba su tratamiento para curarse. Entonces era una constante comunicación con mi mamá y con el doctor de Elvis por WhatsApp. Mamá, ¿cómo está Elvis? Ya lo llevaste al veterinario. Sí, Eli, no te preocupes. El doctor dijo esto, esto, esto. Ok. Mamá, ¿cómo está Elvis? Está muy bien. Ya empieza su tratamiento, no sé, mañana. El doctor le ha mandado estas pastillas. Ok. Recuerden que Elvis era un perrito con una avanzada edad, 8 años. Entonces la edad era un factor, obviamente, de riesgo. Empezó su tratamiento. Mi mamá lo va a recoger. Porque con este tratamiento, Elvis tenía que pasar prácticamente todo el día en el veterinario. Y aparentemente todo estaba bien, Elvis comía, estaba obviamente con los ánimos un poco decaídos, pero era entendible por el tratamiento. Y una noche, pero bien de noche, tipo 12 de la noche, una cosa así, mi mamá me escribe y me dice, Eli, creo que voy a llevar a Elvis al veterinario porque no lo veo bien. Ya había recibido su primer tratamiento. Y yo le digo, ¿qué mamá? ¿Qué le pasa? Y me dice, no sé, lo veo un poco decaído. He hablado con su doctor y me dice que mejor lo llevemos para que lo estabilice. Ok, lo llevan y nos dicen, mejor es que se quede internado porque no está bien. Ok, al día siguiente Elvis seguía internado. Y justamente ese día yo tenía que ir a un sitio en especial. La señal no era muy buena porque estábamos en carretera. Y trataba de comunicarme con todos, con mi mamá y con Manolo, más que nada. ¿Cómo está Elvis? ¿Tienen noticias de Elvis? No, no nos han dicho nada. Pueden llamar a preguntar. Ok, ¿tienen noticias de Elvis? No, no tenemos noticias de Elvis. Ok. Ese día era un 28 de febrero y yo estaba en constante comunicación. ¿Qué pasó con Elvis? Y en una de esas, Manolo, mi hermano, me dice, Eli, las cosas no pintan muy bien. Yo estaba en otro país y dentro de mí solamente decía, por favor, resiste. Lo único que yo quería era poder llegar al menos a despedirme. A eso de las dos y media de la tarde, tres de la tarde más o menos, nadie me decía nada. Nadie me escribía, ni mi mamá, ni Manolo. Entonces le dije a Manolo, Manolo, ¿sabes algo de Elvis? Y Manolo me dijo, déjame ir a preguntar. Dejé la conversación abierta. Eli, justamente acaban de llamar de la veterinaria. Mi papá está hablando con ellos. Y en ese momento nos informan que Elvis había fallecido. Lo único que yo quería era alejarme de todos. Quería estar sola. Si hubiera estado en Lima, probablemente lo que hubiera hecho era ir a mi casa, meterme a mi cama, encerrarme y no hablar con él. Pero no podía hacerlo. Entonces lo que recuerdo fue que me alejé del grupo de personas con las que estaba. Y Ariana me siguió y ya está. Y le dije, Ariana ya, ya está. Fue muy triste. Fue un momento muy triste. Fue probablemente el momento más triste o uno de los momentos más tristes que he experimentado. Y hay muchas personas que dicen, ay, tanto por un perro. Ay, qué exagerada. Tanto por un, por una mascota. Elvis estuvo conmigo ocho años. Elvis para mí era como un hijo. Entiendo que muchas personas no puedan entenderlo. Entiendo que para muchas personas es una exageración. Y lo respeto, ¿saben? Pero para mí en ese momento fue como se dieron las cosas. Me escribió mi papá. Me dijo, hija, lo siento mucho. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres regresarte a Lima? Yo todavía iba a regresar a Lima como en unos cinco días más, cuatro días más, una cosa así. Hija, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres regresarte a Lima? ¿Quieres que tu mamá vaya a verte? Dime. Lo que quieres hacer, dime y lo hacemos. Le dije, papá, no te preocupes, voy a estar bien. Le dije, mi mamá también me escribió y me dijo, Eli, si tú quieres, yo voy. Si quieres, me tomo ahorita el primer avión que encuentro y voy contigo. Y le dije, mamá, no te preocupes, voy a estar bien. Cuando regresé a Lima, fue un golpe con la realidad. Voy a llegar a mi casa y encontrar una casa sin Elvis. Fue muy triste y es algo que hasta el día de hoy me cuesta mucho recordar. Pasa el tiempo y muchas personas me empiezan a preguntar, ¿qué pasó con Elvis? ¿Tu perro ya se murió? Porque sí, era como me hacían las preguntas muchas personas. Oye, ¿tu perro el viejo ya se murió? Para mí eso no estaba bien. Decidí simplemente en su momento no contarlo porque era algo que en ese instante yo no estaba lista para compartir. No estaba lista para contarlo. No estaba, no deseaba hacerlo. Y ahora de cierto modo siento que es algo que aún me duele, pero creo que está bien hacerlo. Ustedes merecían saberlo. El 28 de marzo justamente se cumplió un mes de la partida de Elvis. Era mi cumpleaños. Para una persona entiendo que un cumpleaños es un motivo de alegría, pero para mí no lo era en ese entonces. Y recuerdo que igual mi familia y Ariana y la familia de Ariana, que ya les dije, también es mi familia, me organizaron una fiesta sorpresa y me llenaron de mucho cariño. Me regalaron cuadros de Elvis y para mí eso fue muy bonito. Como les digo, dentro de toda esta experiencia, muy triste, muy muy triste. Lo único que rescato fue la gente que estuvo alrededor mío. Ratificar que estoy rodeada de gente que me quiere mucho. Hasta el día de hoy hay probablemente gente de mi entorno que no lo sepa. Probablemente hay gente de mi entorno que está viendo este video y recién se entera también que elvijan está. Pero fue así como yo había decidido hacerlo. Este video es el video más difícil que he tenido que hacer. Es un video que voy a editar y voy a subir con mucho miedo, porque no sé si la reacción que tengan sea buena. Me da muchísimo miedo que un video tan íntimo para mí tenga una respuesta negativa, porque estoy abriendo mi corazón por completo. Y nada chicos, ustedes me preguntaban muchísimo y ya era momento de contárselos.